...hasta el miércoles, en algunos casos seguramente se extienda, dependerá de las cadenas y de los rubros. Y bueno, uno de los rubros estrella de este tipo de eventos es el de turismo. Mucha gente espera para hacer la compra, ya sea para vacaciones de invierno o vacaciones de verano. Acá muchos te dicen, bueno, ya subieron los pasajes, ahora sale el hot sale, te hacen los descuentos y salen hechos. Claro. ¿Es así? Pensaba así. No. En realidad tenés un problema un poco a corto plazo, que es que los pasajes para allá, digo, internacionales y nacionales, están caros porque, bueno, hay menos frecuencias, hay menos frecuencias internacionales y nacionales porque muchas aerolíneas no han recuperado las rutas o el nivel de frecuencias que tenían antes de la pandemia. Entonces, muchos dicen, bueno, quizás es un momento de ser previsor y pensar en las vacaciones de 2023 o fines de 2022 porque si querés sacar para allá te vas a encontrar no con precios tan convenientes, digamos. Lo que sí está barato es, por ejemplo, alquileres de autos, se pueden encontrar algunas ofertas en paquetes nacionales y también algunas ofertas para lo que es hotelería en el Caribe o cruceros. O sea, estás pensando todo en vacaciones, o sea, hot sale, pero solo turismo. Sí. Porque hot sale es para todo, de electrónicos, ropa. Exacto. Estamos hablando en realidad de turismo un poco porque es una de las que siempre, digamos, un rubro del que siempre factura muchísimo, pero hablamos también de electrodomésticos, de indumentaria, o sea, es un evento que incluye 11 rubros en total, o sea, tenés de todo, perfumería, indumentaria para chicos, para grandes. Yo creo que todo esto, señora, usted que está en casa, es todo online. Esto es todo para hacer compras online. Exacto. Por eso las empresas, a su vez, se están preparando previo al lanzamiento del hot sale de este año con stocks, etcétera, de mercadería. Ahí no pueden decir, no tengo, ¿no? No, no sería lo ideal, porque si haces un esfuerzo así de salir con esta publicidad y con todo lo que sale, digamos, tenés que tener, digamos, la mercadería como para, bueno, contrarrestar esta demanda que va a ser mayor. ¿Y qué descuentos son? ¿Qué porcentaje de descuentos tenemos, más o menos? En general se habla de un 20, 30%, y lo que suele pasar o lo que dicen muchos de los participantes es que apuntan a las cuotas, o sea, en algunos casos por ahí el descuento no es tanto, pero hay opciones de financiación de 6, 12, 18, dependiendo el rubro, y que, bueno, que eso hace a la diferencia, ¿no? Ahora, ahí aparece una historia. Vos sabés que no podemos comprar pasajes al mundo o turismo al mundo en dólares cuotas. No, en tarjeta no. ¿Y acá qué se va a hacer? No se va a poder tampoco. O sea, el país no lo autoriza. Exacto. La Argentina no autoriza eso. En este caso, las empresas de turismo se preparan de distintas formas. O sea, hoy por hoy los pasajes se sacan o en una cuota, digamos, con la tarjeta de crédito, y luego vos tenés que refinanciarlo con tu banco, lo podés refinanciar con tu banco. Si no, existe la opción de pagar con un depósito o una transferencia bancaria. Y si no, también se puede optar por un préstamo personal o por usar millas, si uno está adherido, digamos, a un club de millas o tiene millas a través de la tarjeta de crédito. Entonces, estas son las opciones que hoy... Porque vos no podés comprar hotelería, nada. Nada en cuotas con la tarjeta. Hablamos del mundo. Del mundo, exacto. Cabotaje, entrar en todos los descuentos, cuotas, etc. Ahora, como pusiste el ejemplo del mundo, digo, ahí, ojo, vas a tener el descuento, el 20, el 25. Hoy, un 20% en dólares no es para despreciar, ¿no? No, no. Pero sí tenés esa complicación de que por el momento, digo, desde que se prohibieron a fin de año las compras con tarjetas de crédito, no han vuelto. O sea, no se puede sacar ni pasajes, ni estadías, ni servicios turísticos en el exterior en cuotas con tarjetas. O sea, que en Argentina el previaje de estatus ya no está más. El previaje estuvo hasta fin de año, ahora se habla de una nueva edición que tendría lugar para las temporadas bajas, digamos, pero no se ha anunciado nada al día de hoy. O sea, que no, porque si no, digo, tenés el hot sale, compras pasajes, pero sí hay mucha gente que está utilizando el previaje del año anterior. Exacto, la carga que te quedó, digamos, el 50% que te devolvieron o 70% si sos jubilado y que te quedó en una tarjeta, lo podrías utilizar ahora para contratar, digamos, distintos tipos de servicios. Está bien. Bueno, mañana entonces, ¿qué es a partir de las 0 horas? Sí, a las 00 de hoy o 001 de mañana ya está disponible. Ahí está todo el mundo ahí comprando, vamos a comprar. Claro, rápido. Vos que sos compradora compulsiva. Me viene bárbaro a mí, me viene perfecto. Está bueno ir mirando los precios antes, si tenías algo visto y ya sabías cuál era el precio, es la mejor forma de comparar si efectivamente se aplicó un descuento. Está bien, Julieta fue a la Avenida Avellaneda por las dudas. Fue a ver ahí los precios. Para comparar un poquito los precios. Tengo todos los precios, lo de Avenida Avellaneda y alguno de alguna marca que venís viendo. Ya que fuiste a la Avenida Avellaneda, a ver, aclaremos, fue a hacer un trabajo periodístico para la Nación. ¿Qué viste que te sorprendió? Le voy a decir a mis amigas, amigos, familia, que vayan y compren, ¿qué? Género, zapatillas. Bueno, había de todo. Pero ves, por ejemplo, no sé, remera de manga larga, mujer a 700 pesos, que vos la ves en cualquier local común, 4.000 pesos mínimo, una remera. La misma calidad, ¿todo igual? Ahí es difícil de saber, porque uno trata, uno se pone ahí por ahí más exquisito y por ahí si es de marca no te fijás tanto, si está bien presentadito, ¿viste? Es como que hay que, no sé, hay que tomarse su tiempo. Pero estas que vos viste de 700 son sin marca, pero manga larga. Sí. Después, ¿no? Es eso. Uno tiene que ir con tiempo y ver si encuentra algo, ¿no? Si está en ese plan de búsqueda. Está muy bien. Gracias.